30 millones, como dice Fernando, es una tradición y obviamente son instalaciones de primer nivel, la alberca olímpica de Chihuahua, la deja caer Javier Corral y este gobierno, entre la gobernadora y algunos funcionarios que les gustan los centavos, pues lejos de dejarla caer, vieron un área de oportunidad, dijo, ah cabrón, un contratito. Sí, aparte, hay 30 millones. ¿Dónde estaban? Oye, la van a llenar con agua Evian, de burbujas, pero fíjate, ahí te va la Fiji, ahí te va un dato, que a lo mejor este mucha raza desconoce, ¿sabías tú que esta alberca está concesionada? Por eso, ese es el meollo del asunto, porque hay una empresa donde la concesionan y el mantenimiento, la habilitación de toda la infraestructura de la alberca pertenece al que tiene la concesión, entonces Corral cambió de concesionario, entonces este es un tema legal, para darle seguimiento, ¿por qué dejaron caer? Lo mismo que pasó con la Santoniño, es exactamente. Y las dos personas, la persona misma tenía las concesiones de la zona. Así es. Porque son las únicas dos albercas del Estado y que las concesionaron. Así es, para comentarlo aquí a quienes amablemente nos siguen, el que esté concesionado quiere decir que una empresa privada, no gobierno, es quien cobra las cuotas. Claro. Quien se encarga hasta de la tiendita de dulces y la chingada. Todo, todo, todo. Y reciben, ganan dinero, es un negocio para el concesionario, es un negocio, pero el mantenimiento, la luz y la chinga generalmente la ha pagado gobierno. Eso también, Andrés Ramírez, no podemos reclamarle a Maru por ser, porque si la violencia de género nos castiga el IE, pues sí, ahorita como están. También las concesiones como estaban antes, desde Reyes, no sé si desde Patricio, eran ventajosas para el empresario, porque sí se lleva un compromiso del gobierno para que el mantenimiento constante estuviera a cargo de gobierno. Y creo que ahí, no recuerdo exactamente, voy a buscar este, el documento, pero por ejemplo, la luz la paga gobierno y creo que el gas se van a michas. El gas, micha el concesionario y micha gobierno. Pero, pero en general, todo estaba totalmente cargado en favor de que el concesionario, pues nomás cobrara sus cuotas. O sea, eso también está mal cargado. Y no meterle, inyectarle un solo peso al mantenimiento. Con lo de Corral fue lamentable. Lo de Corral no supo hacer un nuevo acuerdo, quiso meter a otro concesionario. ¿Qué supo hacer Corral? Bueno, pues nada güey. No supo hacer nada. Nada. Y si soltaron dinero, pero lo soltaron mal. En fin, fue una calamidad en el tema del deporte con Javier Corral. Bueno, todos los temas, pero estamos hablando del deporte con Javier Corral. La alberca se cae y ahora, aparentemente, los proveedores barateros que generalmente maneja Maru Campos dicen que levantarla costaría 30 millones de pesos. Pero, pero ojo, también hay que ver si la levantan y si le van a invertir 30 millones de los chihuahuenses, también cómo va a quedar el tema de la concesión. Van a meterle 30 millones del presupuesto público para volvérsela a entregar la recita a un privado. Exactamente. Ahí está el medio del asunto.